Hoy se queda acá con un punto, quizás en la desilusión, pero ¿qué hago con los tres puntos acá en el estadio? Sí, mi intención hoy era los tres puntos, creo que desde el minuto uno lo propusimos así, lamentablemente por cosas pequeñas nos termina costando el empate, ahora en estas últimas cinco fechas tenemos que sumar los 15 puntos porque ahora ya no dependemos de nosotros sino también de otros resultados. ¿Cuál fue la sensación en el Camerín un poco después de lo ocurrido con el arbitraje? ¿Qué se dijo? Un poco de molestia, hay veces hablar del arbitraje está de más, pero cuando te sientes perjudicado como el día de hoy, ¿qué se puede hacer? Sino que toca cerrar la página y enfocarnos en lo que viene el día sábado. ¿Es lo que te da esta función también el director técnico de jugar un poquito más arriba? Sí, por ahí, soy sincero, no estoy acostumbrado, me estoy acoplando a lo que quiere el profe en esa función, lo intento hacer de la mejor manera sabiendo que por ahí no es mi pulsión habitual. En el colectivo, ¿cómo crees que va luciendo el equipo de a poco? A nivel colectivo, ¿cómo analizas el nivel de hoy, por ejemplo? Yo creo que muy bien, por ahí siempre hay cosas que mejorar, cosas que no sirven, pero bueno, me voy un poco contento sabiendo que se hizo lo mejor posible para ganar un gran rival como Liga. En la parte temporal que realizaron en Colombia, ¿cree que sirvió para que hoy el equipo pueda mostrarse un poco más acoplado y que podamos tener un mejor funcionamiento? Sí, sirvió de mucho porque por ahí los compañeros nos fuimos acoplando, los compañeros nuevos por lo menos, nos fuimos acoplando a lo que en verdad quiere el profe, creo que en los primeros 20, 25 minutos lo demostramos la idea. Permiso.